Si amos el camino, cual es mal, en el desierto el Señor purificará. A los que quieran caminar, la ciudad de la convención, el Señor nos ayudará. A los que quieran caminar, la ciudad de la convención, el Señor nos ayudará. Conviértanse de sus caminos, dice el Señor, y crean en el Evangelio que les doy. A los que quieran caminar, la ciudad de la convención, el Señor nos ayudará. Amén. Amén.